Yo paré con una correa, porque doy fuetazo, la gente me dicen alfa bálvara sasazo, yo soy un Jordan, tú vienes siendo puma, tienes que quitar, te llevo el toro con tu tumba, el que no amaga, tú me vas a dar y la de tu casa no la paga, en el movimiento soy el más completo, mi fe no mueve montaña, el país completo, al lado de mi tú no respiras, cuando compro un carro como tola atrás usted me tira, yo soy el hombre que tu mujer ama, y jugando bolita tú eres el que mama, yo he matao, pile perra bola, pa' llegar a seis millones nada más me falta una tingola, lo mío llega por el muevo, por eso estoy fuerte como papelle, tengo tigres que si te pasas te quedan tus reyes, no habito los mismos culos que te odoro reyes, tú lo que quieres es que esta patana te atropelle, yo soy millonario y canto como José Reyes, a la onda que este pajarito ha llegado lejos, la familia de mis papás son de marmolejos, yo vivo la vida como venga no me quejo, y tengo la cabeza sin pelar como un ovejo. Yo soy el de todas las mujeres en la Cosme, mi boca ha visto más vulva que la Derica Cosme, estoy en la ramada con mi familia amada, esperándote como la Nissan Alpada. Tú no eres un demagogo, tú rompiste el récord, tú eres la sílaba completa, tú eres un demagacacecito, tú eres un demagacacecito, tú eres un demagacacecito. Ey, 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 ey. Demagogo, thema, ohu, ohu, eh, Demagogo, thema, ohu, 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 Demagogo. Y él es tu dueño a Cinco Andoni Me acostumbra a ser ganador Lo tengo sin batería y le rompimos el cargador Tengo el hielo, trabajan de productor Pero tranquilo, Jesucristo es mi manejador La baby dijo que no trae ropa interior Que le duele, pero le gusta el dolor Louis V, Prada, Gucci, Cristian Dior Dime en qué sé y en qué color Y yo te lo compro Pero dale, baila como tron La compra en la ron Siempre es Ferralamo, no te arroques con redon y foam Toron de Macaque Kikoku 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 Dima, 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 Dima. Tengo la calle igualita que el anafé de mi abuela. Prendía. El Alfa, el jefe. Back Bunny, Chael produciendo. Back Bunny baby, reconeo malo. Dímelo Alfa. Tenemos la calle craqueando 175 cantos. Es una vueltima Roma. Y caemos parao.